Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de abril Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 48 Cuando Dios sentencia a muerte a una persona, su misericordia está presente, como también lo está en su compasión y su sabiduría. Todo lo que es Dios está en esa sentencia. Oh, hermanos míos, el misterio de la expiación. Por medio de tal misterio, el alma que acepta esa expiación, que se echa de bruces, humillada, es el alma para la cual cambia la situación moral. No es Dios el que cambia, sino la situación moral del pecador. Jesucristo no murió en la cruz para cambiar a Dios. Murió para cambiar al problema moral. Cuando la justicia de Dios confronta a un pecador desprotegido, esa justicia le sentencia a muerte, y en esa sentencia está Dios. Todo lo que Dios es. Cuando Cristo, que es Dios, fue a la cruz y murió allí, en infinito sufrimiento, sufrió más de los que sufren los que están en el infierno. Sufrió todo lo que se puede sufrir en el infierno, porque todo lo que hace Dios, lo hace con todo lo que Dios es. De modo que cuando Dios sufrió por ti, sufrió para cambiar tu problema moral. Bendita sean las gloriosas noticias, que a un mundo suficiente se le reveló. Cristo hizo una expiación completa, por sus llagas, a todos nos sanó. A.B. Simpson Oremos Te alabo, Dios y Padre del Señor Jesucristo. Por tu plena expiación, puedo accederme de ante Jesucristo a la plenitud de tu bendición. Alabado sea Dios. Amén Te alabo, Dios y Padre del Señor Jesucristo a la plenitud de tu bendición.